No tenemos 20 médicos que tienen que atender a 20 accidentados, tenemos poca la gente y mucha gente por el apuro. A mí me toca hacer nada y le maltratan. El maltrato es extraordinario. Hay mucha gente que entra, pero tenemos que saber sobrellevar esto. Lastimosamente son muchachos jóvenes accidentados a las 3 o las 4 de la mañana en moto. Moto es lo que más abunda. Y vienen los padres y protestan. Y yo a veces le digo a los padres, ¿cómo permitiste que tu hijo de 15 años salga a las 2 o las 3 de la mañana ahí? Y en fin, son cosas que estamos asumiendo hace varios años. El maltrato a nuestros funcionarios, es cierto. Muchos de nuestros compañeros aguantan. Otros no tienen ese carácter de aguantar y contestan. Yo mismo a veces me siento y uno quiere reaccionar. Y viene gente ya, y algunos preestablecidos. Más poña tendencia a ser, ¿quién me atiende acá? Porque acá ya grabar, le voy a grabar. Y es triste eso. Y no hay condiciones de trabajo en ese sentido. Entonces hoy nos reunimos para ver todo esto. Tener guardia de seguridad, restringir la cantidad de pacientes que entran a nuestro hospital. Le doy un ejemplo. Un señor me viene, el lástima doctor que acá en terapia está mi paciente. Vinimos la familia y no tenemos lugar donde sentarnos. No. Terapia está prohibido la visita de la gente. Se entra en terapia y queda a cargo de la gente. Y nosotros que no somos gente de terapia no podemos entrar. Y área totalmente restringida. Hay un horario que le visita un paciente para mostrarle. Pero no, es para tener cama ahí alrededor de terapia, asiento, etc. Otros me dicen, doctor, el baño está sucio. Se limpia el baño y a la media hora ya ensucia. Es la falta de educación de nuestra gente. ¡Qué gran parte! ¡Gracias!